hola buenas noches a todos es un placer estar aquí con ustedes y pues sin más bienvenido padre sí muchas gracias igualmente bienvenidos conforme van entrando verdad por allí sí gracias bueno pues yo inicio este como de costumbre señalando indicando el tema de hoy el tema de hoy va a ser alegría desde el punto de vista de las emociones la alegría es un estado emocional un estado afectivo y desde el punto de vista espiritual que es un fruto del espíritu precisamente y recordando pues hace un año también había desarrollado este tema de la alegría de una manera diferente a como la vamos a tratar ahora digamos el tema es común pero digamos va a haber una pequeña diferencia el año pasado fue fundamentalmente como estado emocional y de vista este es fundamentalmente psicológico en una perspectiva digamos única bastante reducida el día de hoy un poquito más ampliamente este vamos a tratar el tema desde estos dos ángulos le recuerdo que allá por el capítulo quinto de la carta a los galatas cuando san pablo menciona una lista no completa del fruto de la carne y del fruto del espíritu bueno dos listas una del fruto de la carne y otra del fruto del espíritu y cuando habla del fruto del espíritu entre los frutos que menciona está precisamente la alegría de recuerdo también que la alegría es efecto de algo bastante preciso es decir ese efecto de la conciencia que la persona tiene de poseer cosas valiosas o al menos una cosa valiosa cuando nosotros nos damos cuenta de que poseemos o estamos a punto de recibir algo muy valioso el efecto inmediato el efecto espontáneo se llama alegría por eso la alegría no se puede forzar la alegría es resultado de que nosotros tengamos cosas valiosas y nos demos cuenta porque todos los seres humanos tenemos muchas cosas valiosas y cuando vivimos tristes deprimidos pesimistas es porque no las percibimos no porque no las tengamos y eso fue un poquito lo que el año pasado vimos aunque no de esta manera así tan precisa verdad por eso este nuestro grande reto es perceptivo o sea la capacidad de percibir y la manera de pensar sobre ello voy a iniciar ahora y voy a voy a hacer aquí una pequeña presentación con el objetivo de que podamos leer juntos una serie una serie breve no muy larga de textos bíblicos sí que posiblemente no rara vez tenemos en cuenta y entonces aquí voy a leer este texto bueno voy a empezar mejor por por otros y luego regresamos a este salmo en el libro del deuteronomio es palabra de dios es antiguo testamento pero es sagrada escritura es deuteronomio significa segunda ley en términos así la palabra deuteronomio sería segunda ley es como una relectura de los acontecimientos salvíficos de dios pero después de situaciones muy difíciles nosotros tenemos en el libro del éxodo la narración del éxodo del das de las protestas contra dios etcétera los judíos lo sabían fallaron mucho a dios perdieron la tierra y entonces se pusieron el problema y volvieron a escribir otra vez esa historia pero ya con una visión podríamos decir un poquito más madura así y uno de los textos que es importante para nosotros este entender la alegría como fruto del espíritu es este del capítulo sexto del libro del deuteronomio luego vamos a hacer una aplicación verdad con el nuevo testamento él dice cuando el señor tu dios te haya introducido en la tierra que por dar a tus padres abraham isaac y jacob y te dé ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas que tú no cavaste y viñas y olivares que tú no plantaste una vez que hayas comido y quedes satisfecho ten cuidado de no olvidarte del señor que te sacó de egipto donde eras esclavo se puede se pueden acentuar diferentes cosas de este texto del deuteronomio lo que aquí quisiera subrayar es que cuando dios le promete a israel la tierra la de la tierra prometida le promete esto que estamos viendo aquí dice cuando si cuando yo te dé yo te regale grandes ciudades sea que tú edificaste sin casas llenas que no llenaste cisternas que no cavaste guiñas y olivares que no plantaste es decir el señor está prometiendo regalos cosas que uno no no hizo y que las recibió tal cual vamos a llamar así que dios ofrece abundancia de hecho esta fue la falla de israel que una vez que tuvo abundancia imagínense que primero era esclavo luego estaba en el desierto nómada y luego ya se está se establece y tiene una tierra y prospera vamos a decir así se olvida de dios y por eso después pierde la tierra así es como es interpretado por el libro del deuteronomio así aquí entonces lo primero que quisiera señalar lo que está del lado derecho va a ser simplemente una aplicación verdad algo que complete un poco lo que estamos viendo pero lo que quisiera subrayar es que dios le ofrece al pueblo muchos dones mucha abundancia fíjense bien ciudades casas con llenas de todo lo que sucede todo bien o sea de muchos bienes de lo que se necesita para vivir sin cisternas no pues si este frutos de árboles sin que la persona los haya este producido lo que esto genera esa alegría vamos a decir así puede producir que se olvide de dios bueno nosotros también tenemos muchas cosas que nosotros no movimos un dedo para hacerlas aparte de las ciudades que también podemos pensar en eso verdad piensen ustedes en la ciudad en la que se encuentran verdad todo lo que hay que nosotros no lo hicimos nosotros nacimos allí y ya estaban hechas muchísimas cosas las calles las casas las instalaciones de teléfono de televisión este el tránsito el transporte muchísimas cosas nosotros nacimos y eso ya estaba es mucho regalo pero si vamos un poquito más allá un poquito más ampliamente pensemos en nuestro cuerpo quien de nosotros hizo su cerebro por ejemplo su corazón son cosas maravillosas verdad todo el sistema nervioso este sistema circulatorio los millones de purificadores que tenemos en los riñones quien o sea quien de nosotros compró o hizo eso en forma consciente todo eso es un regalo sobre abundante y como le sucedió a los judíos también nosotros puede ser que se nos olvide verdad o que estemos llenos de salud y nos creamos no sé quién verdad y nos olvidemos de dónde salimos aquí en este texto se dice cuando hayas comido y quedes satisfecho ten cuidado de no olvidarte del señor que te sacó de quito donde eras esclavo aquí también nosotros que no nos olvidemos de dónde nos sacó el señor nos sacó de la nada seríamos nada absolutamente entonces lo que aquí quisiera subrayar es que dios nos pone en un mundo lleno de bienes lleno de cosas buenas por eso lo hemos dicho ya en otras ocasiones como dicen los sabios de la antigüedad las personas felices perdón el mundo tiene todo lo que un ser humano necesita para ser feliz porque hay tanta gente infeliz pues porque no se ha habilitado para entender para interactuar y para aprovechar toda esta sobre abundancia de bienes este texto sigue un poquito más adelante este estamos aquí en deuteronomio está el versículo 12 sí en el versículo 14 porque más adelante dice cuando estéis en esas situaciones no vayáis en pos de otros dioses y en ese contexto en el versículo 16 dice no tentarás al señor tu dios sí perdón aquí pues se mate otra vez pero es una frase que está en el deuteronomio en el versículo 6 versículo 16 perdón aquí la la falla y eso está también en mateo 4 7 este que es la la tercera la respuesta de jesús a la tercera tentación sí cuando el tentador le dice todo esto yo te lo daré pues igual que sucedía cuando se conquistó la tierra prometida todo esto te lo daré si te postras y me adoras y jesús le responde no tentarás al señor tu dios bueno solamente decía que esta es como una capsulita no para también ir entendiendo como el evangelio se va entendiendo a la luz del conocimiento también del antiguo testamento pero entonces aquí la primera cosita que quisiera señalar es que dios nos da sobre abundancia sin que nosotros hayamos movido un dedo después claro que tendremos que mover muchos dedos verdad tendremos que hacer cosas para crecer pero nosotros partimos de una sobre abundancia de bienes de ser y de muchas cosas todo lo que necesitamos y esto es porque el señor quiere que seamos plenos otros textos tenemos por ejemplo de deuteronomio 30 9 10 dice ya ve tu dios dará sobrada prosperidad a tus empresas al fruto de tus entrañas al fruto de tu ganado y al fruto de tu sueldo porque de nuevo se complacerá ya ve en tu felicidad como se complacía en la felicidad de tus padres si tú obedeces a la voz de ya ve es una manera de hablar interesantísima y muy rica habla de el fruto de tus entrañas sí que sería perdón las de sus empresas claro que nosotros hoy la palabra empresa la entendemos así verdad como empresarios no pero la palabra empresa viene del verbo emprender y entonces diría el señor todo lo que emprendas la todo lo que tú te propongas hacer va a ser próspero va a ir bien luego el fruto de tus entrañas tus hijos el fruto de tu ganado el alimento de la gente de aquel tiempo dependía mucho del ganado el fruto de el alimento del ganado y el fruto de tu suelo sí es decir el señor dios te dará sobrada prosperidad si obedeces a la voz de ya veis sí pero aquí quisiera insistir sobre todo en base a nuestro tema verdad la alegría como fruto del espíritu podríamos decir en principio depende de que depende la alegría de que el señor nos regala cosas que nosotros movimos un dedo para tenerlas y de que el señor bendice lo que emprendemos y bendice este la fecundidad bendice la tierra etcétera así si obedecemos entonces el señor nos ofrece abundancia y otro texto primer primer libro de las crónicas no si pones por obra los estatutos y decretos que el señor le entregó a moisés para israel serás próspero la persona generosa será próspera y el que sacia a otros también será saciado proverbios once veinticinco son sólo algunos textos que nos señalan que dios nuestro señor ha puesto en nuestra existencia ha puesto en la creación abundancia sobre abundancia con el objetivo de que nosotros tengamos abundancia verdad y vamos a ver un momentito más adelante qué tipo de de qué tipo de abundancia se trata y luego en el nuevo testamento sin que se niegue esto del antiguo testamento tenemos la fuente de alegría más grande que es la resurrección y en dos sentidos en primer lugar la resurrección de jesús la nueva vida de jesús y en segundo lugar nuestra resurrección la cual ya estamos viviendo desde ahora a partir de nuestro bautismo la vida nueva vamos a decir así sí por eso es la alegría de ver al señor resucitado y la alegría de vivir como resucitados y aquí tenemos que todos los relatos de la de la resurrección de los cuatro evangelistas mencionan eso sí como los discípulos al ver al señor se alegran es la es la alegría así los discípulos se llenaron de alegría al ver al señor y la otra cosa es decir la la alegría porque el señor ha resucitado verdad porque ha vuelto a la vida al señor que tanto amaban la otra sí la alegría de tener tanta vida sí y tenemos por ejemplo la expresión de colosenses ahí falta sobra una en la cita no se había resucitado con cristo buscar las cosas de arriba donde está cristo sentado a la vista de dios poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra sí y romanos 6 capítulo sexto por el bautismo hemos muerto con cristo y hemos resucitado con él todavía efesios en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del hombre viejo del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y revestidos del nuevo hombre creado según dios en la justicia y santidad de la verdad entonces creo que es muy claro que dios nos pone en bandeja de plata vamos a decir así en bandeja de oro sí todo lo necesario para que nosotros seamos felices y entiende la felicidad como abundancia de bienes y como abundancia de vida es posible que ahorita nos preguntamos bueno el señor no nos pide que nos despojemos de todo así como es que nos ofrece abundancia bueno lo vamos a ver en un momentito más sin embargo quisiera regresar a la primera diapositiva verdad que es el salmo ciento veinticinco y que de alguna manera nos dice que la felicidad que dios nos quiere ofrecer pues tiene también su caminito su luchita su crisis y lo dice de muchas formas hay una forma en la que que es oración es decir sabemos que quienes rezan la liturgia de las horas rezan con la palabra del señor ya habíamos comentado anteriormente que la palabra de dios la biblia es viva y vivificante y una de las cosas que la hacen viva y vivificante es precisamente que nosotros rezamos con la biblia aquí el salmo ciento veinticinco dice cuando el señor cambió la suerte de sión nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres este que es la alegría incluso bastante rebosante y se la boca se nos llenaba de risas y la lengua de cantares y cuando el señor cambió la suerte de sión es decir cuando los judíos que estaban en la deportación en babilonia que habían perdido la tierra regresaban a su tierra así yo le restituía otra vez la tierra de la promesa sin embargo pasaron por una situación muy difícil por eso continúo con la segunda parte del salmo que el señor cambien nuestra suerte como los torrentes del neguer los que sebraban sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al huir iban llorando llevando la semilla al volver vuelve cantando trayendo sus gavillas es decir que la cosecha la abundancia no se da sin hacer algo la siembra por ejemplo es cierto que dios le dará a israel árboles frutales y todo lo que ustedes gusten pero también cuando el ser humano siembra y también aquí tenemos en la biblia estas consideraciones dice tú no sabes cómo pero la semilla germina va a creas raíces tallos etcétera y tú no te das cuenta cómo o sea tú siembras la semilla pero tú no tú no haces crecer la plantita o no haces crecer el árbol pero naturalmente que si no siembras que no tienes árbol verdad y no tienes planta sí aquí este regresando a lo que es el tema de hoy nuestro tema que es la alegría solo quisiera subrayar esto si el señor nos va nos cambia la suerte vamos a decir así nos produce verdad este perdemos la tierra y luego la volvemos a recuperar o sea dios dios es tan grande que si perdemos la salud pues salvo casos ya sin remedio verdad la volvemos a recuperar otra vez igual que los judíos que habían perdido la tierra pero aquí simple y sencillamente señalo que hay que hacer algo y hay que tener paciencia a los que siembran entre lágrimas cosechan entre cantares no sé este hasta qué punto sea suficiente yo espero que sí en el tiempo reducido que tenemos para para entender no solamente que dios quiere que seamos alegres que vivamos felices sino que nos pone lo necesario y por eso recordamos lo que en otro momento señalábamos en relación a que los a lo que los sabios decían de la felicidad recordemos que decían los filósofos antiguos que el mundo tiene todo lo que el ser humano necesita para ser feliz y la infelicidad entonces que no es que no abunde si abunda la infelicidad se debe a la falta de habilidades capacidades o virtudes para vivir en ese mundo abundante quien no haya desarrollado esas capacidades bueno no conocerá eso y tampoco es probable tampoco se da cuenta de que necesita eso esto que ya decían los sabios antiguos lo dice el evangelio la felicidad o de la dicha se dice quienes son dichosos y son dichosos los que adquieren vamos a decir así ciertas virtudes que implican también responsabilidad humanas o desarrollo humano una síntesis muy buena de esto es precisamente el discurso de las bienaventuranzas verdad aquí en este parrafito inferior he puesto las bienaventuranzas pero en clave humana no sé cómo decir las consecuencias no o los requisitos para vivirlo no y ya lo hemos comentado alguna otra ocasión dichosos los pobres de espíritu porque han adquirido una justa valoración de sí mismos dichosos los mazos que han adquirido una capacidad de trato muy amable dichosos los misericordiosos que han desarrollado una capacidad de empatía profunda o muy profunda dichosos aquellos que tienen transparencia en su mente si que ya no tienen esas telarañas o esas consecuencias de sus traumas los han sanado dichos que son dichosos los puros de corazón bueno habría podríamos añadir también dichosos aquellos que en cualquier situación están dispuestos a mejorar el lugar dichosos los que los constructores de la paz o dichosos los que sufren pero son capaces de tolerar la frustración dichosos aquellos que ante los maleducados ante los abusivos tienen resiliencia y no renuncian a sus valores dichosos los perseguidos tenemos entonces aquí que que Dios nos ofrece un mundo sobreabundante pero nosotros tenemos el grande reto así como el sembrador pero le va a tener le va a salir el árbol sin que él sepa cómo verdad no va a ser lo que debe ser pero tiene que sembrar igualmente sucede aquí no entonces no nuestra parte lo que es adquirir esa forma de ser muy honestos con nosotros mismos muy capaces de buen trato muy empáticos muy colaboradores muy transparentes en nuestra mente sí y claro que cuando nos cuesta hacer eso es lo que dice el salmo no si siembran entre lágrimas está sembrando con dificultad y quizá a veces con sufrimiento y la alegría como fruto del espíritu si la podríamos colocar más o menos con estos datos aquí tengo el misal de diciembre y estamos ya litúrgicamente en el domingo tercero domingo tercero de adviento y si ustedes se fijan en la corona de adviento las candelas son moradas ordinariamente ya en una candela rosa esa candela rosa se enciende precisamente en este tercer domingo de adviento porque es digamos el tiempo de la alegría nada más hago así rapidísimamente alusión a la antífona de entrada dice estén siempre alegres en el señor les repito estén alegres el señor está cerca cuál es el motivo de la alegría por ejemplo de este tiempo que el señor está cerca sé que nos va a llegar algo valiosísimo que es el señor mismo y la primera lectura del profeta dice ahí días empieza así esto dice el señor regocijen regocija te yermo sediento que se alegre el desierto y se cubra de flores que florezca como un campo de vidrios que se alegre y de gritos de cúbilo porque le será dada la gloria del líbano y el esplendor del canelo etcétera si se llenará de gloria entonces nosotros estamos celebrando digamos el domingo de la alegría porque el señor está cerca así entonces tenemos por eso perdón por eso la alegría es considerada como un fruto del espíritu es decir es el fruto el resultado de todo esto es el resultado de percibir la sobreabundancia que el señor nos da de percibir este sus dones de percibir su nueva vida con la resurrección y aquí es donde quisiera decir una palabra antes de pasar a la a la alegría como estado emocional porque claro cuando los discípulos se alegraban pues claro que también se emocionaban vamos a decir así antes de pasar quisiera hablar un poquito sobre la prosperidad esta palabra a veces la reducimos únicamente al ámbito económico y si también es aplicado a se puede aplicar a ello pero también sabemos que hay personas que son muy prósperas económicamente pero muy infelices bueno pues la palabra de dios no se reduce a lo económico verdad lo incluye si ustedes gustan pero su perspectiva es muchísimo más amplia de aquí nosotros podríamos decir que se trata de prosperidad en todos los ámbitos incluyendo en las relaciones interpersonales incluyendo en el mejoramiento de la propia persona se va prosperando ordinariamente una persona que prospera en este sentido es decir que desarrolla su inteligencia y su capacidad de amar al prójimo y su capacidad empática y de buen trato como es la mansedumbre y como es la misericordia es muy difícil que le vaya mal muy muy difícil aquí podemos también apelar a los estudios científicos sobre la prosperidad de las personas está demostrado que la capacidad de trato parece ser a veces más importante que ciertas capacidades o habilidades que diría profesionales yo mismo lo he podido constatar en la universidad que es la que he estado dando clases por ahí pues bueno había un uno un colega profesor muy capaz muy inteligente pero de un trato como despreciativo así como yo sé mucho etcétera y pues duró ahí uno dos años para afuera verdad yo no diría pues tenía muchísimas capacidades verdad pero pero digamos no prospera en el en el sentido más amplio no como lo usaría la sagrada escritura no y claro que se notaba su misma carencia económica comparado con otros colegas siendo quizá más capaz intelectualmente que ellos por eso es que cuando nosotros asumimos lo que dios nos pide que seamos aún en el ámbito humano si lo que la palabra de dios llama prosperidad según los textos que hemos citado se puede entender también de esa manera y este pasamos pasamos al ámbito emocional al ámbito psicológico aquí tengo un texto y antes de leerlo señalo no es decir este por qué ante este mundo que tiene los retos más o menos los mismos para todos los seres humanos para ningún ser humano la cosa la vida es fácil absolutamente etcétera sí cuál dónde está la diferencia que finalmente repercute en la alegría o la tristeza y la frustración en la manera como la persona elabora los datos en su mente esto que les comento les voy a comentar ahora es fruto de investigaciones son son investigaciones de campo con un método científico muy riguroso sí bueno y entonces la las investigaciones sobre la forma en la que elaboran los datos las personas depresivas y las personas felices muestran que las depresivas son más exactas en lo que se refiere a la percepción y al recuerdo de datos concretos es decir las personas depresivas memorizan ahí los datos naturalmente que con una perspectiva negativa así en cambio las personas felices no no memorizan tanto los datos pero al momento de tomar decisiones importantes en la vida como por ejemplo la salud las personas felices son más sabias pues recuerdan mayor cantidad de información negativa en relación a lo que van a decidir y la juzgan de forma más convincente tienen una selección más sabia de la información cómo se entiende esto este nuestro cerebro tiene un espacio limitado de elaboración de datos nuestro cerebro no puede elaborar todos los datos que nos están llegando continuamente en cada segundo vamos a decir así y fijarse en todos y no entonces una una cosa que hace nuestro cerebro es seleccionar los datos que nos interesan que son pertinentes para nuestra vida y dejamos de lado muchísimos muchísimos datos por ahí entonces las personas felices reciben muchos datos las personas depresivas bueno están memorizando muchos de esos que no que no les interesan a las personas felices pero cuando van a tomar una decisión importante las personas felices recuerdan verdad los datos importantes para la decisión no los datos así que están memorizando continuamente un ejemplo es la salud si las personas depresivas puede ser que en su estado depresivo jumen mucho por ejemplo tomen o estén tomando muchos medicamentos fastidiándose el hígado o cosas por el estilo si por tratar de resolver algunas cuestiones de salud que probablemente provengan del mal humor o de la tristeza o la depresión es posible que tomen decisiones pues sí como de emergencia no pero quizá un poquito dañinas mientras que las personas felices no ya saben que que no no le dan importancia a muchos datos pero cuando se trata de algo importante como la salud saben se se acuerdan muy bien que lo que perjudica y lo evitan y en ese sentido se dice que toman mejores decisiones son datos iniciales pero además las personas deprimidas o pesimistas agresivas tienen un pensamiento combativos porque pues porque el mundo lo ven así con muchas amenazas y todo el asunto entonces que tiene que hacer sacar las uñas no entonces el modo de pensar es eso sí es decir están teniéndose que defender el humor negativo se centra en lo negativo y con el fin de eliminarlo de protegerse activa una forma de pensamiento combativo por eso son más peleoneros mientras que el estado de ánimo positivo activa una forma de pensar colaborativa creativa tolerante constructiva generosa relajada sí resaltando lo que está bien ya sabemos y esto también igualmente ahí es que ahorita en el ámbito humano psicológico hay muchísimas investigaciones y una de ellas es precisamente lo generoso que son las personas cuando están contentas la misma persona cuando está contenta y cuando está enojada cuando está enojada no es generosa en absoluto en cambio cuando está muy contenta tiende a ser generosa esto digamos en las personas un poquito cambiantes pero después cuando ya se ve que las personas se ve como las personas alegres son más tolerantes con las diferencias se enojan menos son más generosas no son compatibles son colaborativas aquí nosotros podemos ver cómo el pensamiento combativo y depresivo es un círculo vicioso porque una persona combativa y peleonera pues va a ganarse muchos enemigos mientras que la otra es un círculo virtuoso una persona colaborativa tolerante generosa relajada claro que va a tener mucho menos necesidad de estarse peleando al contrario y esta es una de las cosas que quizá podríamos aplicar a los bienaventurados a los constructores de paz no dichosos los constructores de paz y continuando cuando una persona vive vamos a decir así de esa manera más generosa etcétera y por lo tanto más alegre como ya sabemos que el cerebro es muy plasmable es muy plástico se modifica continuamente se establece patrones neuronales etcétera pues una persona que generalmente es nutricia está de buen humor es generosa etcétera y lo va haciendo continuamente claro que va estableciendo en su cerebro patrones neuronales cada vez más estables y a la larga si persisten en el tiempo y forman parte del carácter o o hacen que el modo de ser de la persona el carácter de la persona sea así entonces podríamos decir que las personas optimistas alegres y sabias no es que son alegres tontitas no sino sabias realmente es decir conscientes de los regalos de dios de los regalos de la vida conscientes de muchísimas cosas entonces digamos adquieren esa forma de ser y naturalmente que su vida se convierte en una espiral vamos a decir así de buen humor y sobre esto ya habíamos comentado anteriormente tenemos investigaciones también científicas en los últimos 30 a 40 años la tecnología para que favorece el avance en las neurociencias es decir las ciencias del cerebro permiten ahora ver cómo funciona el cerebro viviente es decir todo así y se ha evidenciado bueno además de eso pues que se establecen esos patrones no hay otras cosas también que las que quisiera señalar ahora las investigaciones de bárbara frederickson han evidenciado que las emociones positivas amplían nuestros recursos intelectuales físicos y sociales ojo amplían es decir este personas que tienen son más felices vamos a decir así tienen emociones positivas continuamente están mejorando sus recursos intelectuales sus recursos físicos el cuerpo y sus recursos sociales es decir las relaciones con los demás serían los recursos sociales si se trata de recursos perdurables quiere decir que no son recursos que se tienen sólo cuando está la emoción positiva cuando se experimenta la emoción positiva se ejercita algo como lo vamos a ver en un momentito más y ese ejercicio queda o sea se le queda a la persona naturalmente es un recurso que puede usar en el futuro si puede recurrir a esos recursos cuando se presenta una amenaza o una oportunidad dicho de otro modo tratando de aplicarlo no las personas depresivas tristes enojonas no han no han elaborado una serie de recursos que que si elaboran las personas que tienen emociones positivas y cuando aparece una dificultad esas personas tienen menos recursos para afrontarla por eso es que más fácilmente refuerzan lo que sería negativo su carácter negativo cuando los individuos están de talante positivo mejoran como personas mejoran en la amistad en las relaciones sociales en las coaliciones o sea cuando hay que tomar acuerdos con personas que piensan diferente la actitud mental es expansiva tolerante y creativa con apertura a nuevas ideas etcétera sí ahora este una condición para que nosotros podamos ser alegres es una de las emociones positivas quizá la más conocida y otras también necesitamos adquirir seguridad emocional a reserva no quizá no lea el texto para ir un poquitito más rápido pero de qué depende la seguridad emocional de mis habilidades si por ejemplo vemos a una persona muy insegura y muy ansiosa y le decimos es que te falta seguridad emocional debe ser más seguro no le ayudamos si la persona se queda todavía más más sí porque la seguridad emocional no depende de que le digamos eso o de que le ordenemos que se asegura la persona la seguridad emocional depende de que nosotros hayamos desarrollado habilidades para afrontar la vida yo espero que no nos perdamos y veamos cómo el sermón de la vida de las bienaventuranzas es eso es decir dichoso los que han adquirido esto han adquirido esto por eso son dichosos y lo que estamos haciendo ahora simple y sencillamente es usar los recursos de las ciencias humanas para corroborar y para también entender mejor eso y tener mucho más opciones para ello sí entonces aquí está el grande reto de la alegría nosotros no vamos a generar alegría a fuerzas ni porque nos hicimos el propósito esta mañana o lo que sea nosotros vamos a ser alegres cuando habiendo adquirido las virtudes o las capacidades suficientes podamos aprovechar la sobreabundancia de dones que dios nos regala y que podamos favorecer el desarrollo de esos dones así como la plantita no el sembrador solo siembra nada más el sembrador no puede estar ahí haciendo que la semilla germina y que crezca crece solita ese es un don de dios dios nos regala esa riqueza natural solamente nos pide que sembremos nos pide que hagamos algo verdad lo mismo sucede con nuestro cuerpo si no hicimos ejercicio y estamos muy débiles dios nos dio un cuerpo maravilloso solamente que no hicimos ese poquito que se llama ejercicio para que nuestro cuerpo esté en plenas funciones entonces este lo importante ahora este porque hablamos de seguridad emocional porque las emociones positivas la alegría se experimenta en contextos percibidos como seguros o sea cuando una persona se percibe segura en su contexto y este la alegría por ejemplo aquí me faltó poner arriba alegría motiva a jugar y hacer juguetón también en lo intelectual y lo artístico juego de palabras chistes o jugar moverse sin correr un poco brincar lo que sea así incluye explorar verdad inventar o simplemente estar contentos por años entonces la alegría se experimenta en contextos seguros y por lo tanto es importante desarrollar las habilidades para de trato etcétera para que nosotros podamos tener esa seguridad y entonces estemos digamos abiertos a la alegría que nos hará juguetones etcétera así y ya sabemos que el juego en los niños es importantísimo para su desarrollo más o menos de los tres a los seis años sobre todo o de los dos a los cinco los niños juegan 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 con todo prácticamente y qué bueno que jueguen se les lleva a jugar fútbol o sea así porque todo eso va a suponer capacidades que van a perdurar en el tiempo entonces todo esto representa una tendencia inespecífica de pensamiento y acción inespecífica quiere decir que puede ser de cualquier hacia cualquier lado si construye diversas habilidades que perduran en el tiempo y sobre todo si es si la alegría es repetitiva por eso es que las personas alegres o sea que son de talante alegre alegre no tontito alegre sabio si son personas mucho más saludables pueden caminar más pueden jugar etcétera etcétera así porque su estado alegre hace que se muevan más por ejemplo que jueguen más que una persona que está triste en mí el interés si este aquí no no he puesto en sí titulito de qué emoción se trata verdad el interés es lo que ustedes hacen ahora por ejemplo si estamos aquí sábado por la noche podrían estar en otro lado si y sin embargo se encuentran aquí nos encontramos aquí yo también tengo el interés de compartir esto verdad y y hay personas que no la no tendrán absolutamente y peor todavía si no tienen interés de nada no que sería un poquito un síntoma depresivo sí el interés se expresa como curiosidad sentirse intrigado igualmente surge en contextos seguros si yo no tengo esa seguridad emocional entonces estar atento a protegerme a defenderme mientras que yo voy a tener interés de más cosas cuando no tenga que estar defendiéndome entonces por eso es que se experimenta en contextos seguros y en situaciones que ofrecen novedad y ofrecen cambio y se caracteriza por la apertura a nuevas ideas experiencias y acciones motiva a explorar cosas nuevas cuál es el resultado pues que amplía el repertorio de pensamiento y de acción una persona que quiere que bueno que adquirió esa seguridad emocional y se inquieta por esto por esto y por esto claro que va conociendo esto va conociendo esto otro va conociendo esto otro a diferencia de una persona que carezca de interés pues todo eso no lo va a conocer la persona que carece de interés por eso es que una persona que tiene intereses valiosos se desarrolla y adquiere capacidades que son las que ponemos acá del lado derecho no sólo amplía el reportorio de pensamiento y de acción sino que también construye un almacén de conocimiento para el individuo y son recursos perdurables y disponibles para su uso en el futuro todo ese acervo de conocimientos y bueno ya así un poquito para ir aterrizando y aquí como ya lo comentamos en alguna otra ocasión no sabemos si las personas tienen estas cosas que vamos a decir abajo porque son felices o precisamente por lo que hacen son felices o sea lo que va lo que está en el escrito inferior no y sabemos que son ambas cosas es un círculo de cosas se ha constatado que las personas felices tienen mejores hábitos de salud y en consecuencia pues qué cosa pues una mejor salud generalmente no es buena suerte el hecho de que una persona tenga buena salud lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta de cómo viven esas personas son más productivas y generan mejores ingresos la famosa prosperidad no es que sean millonarios pero tienen lo necesario un poco más de lo necesario a las personas felices cuando les ocurren cosas malas desarrollan recursos para enfrentarse a la adversidad en lugar de derrumbarse cuando se hallan amenazadas no sólo soportan mejor el dolor que las personas infelices sino que sus emociones positivas anulan las negativas de hecho cosas que nos molestan si una persona tiene muchas experiencias positivas esa molestia es muy fácil de asimilar hay tantas cosas buenas pero imagínense una persona que no las tiene esa molestia es lo único que tiene y por eso es que es tan fuerte tampoco es una casualidad el hecho de dejar pasar las cosas o de estar por encima de una dificultad todo depende de la riqueza de la persona tienen más y mejores relaciones con los demás se muestran más generosas y altruistas etcétera sí y quisiera concluir señalando cuál es el patrón fisiológico de la risa nos acordémonos del del salmo nuestra boca estaba llena de risas nuestra boca de cantares no sí bueno cuando nosotros nos reímos sí entonces vemos que después de la risa y de la respiración profunda que le sigue sucede un estado de relajación en el que la sangre modifica sus componentes los mejora cada vez que nos reímos nosotros nuestra sangre mejora su química vamos a decir así esta modificación se debe a la producción de neurotransmisores por parte de la hipófisis que es la es una glándula que se encuentra en la base del cerebro llamados endorfinas las cuales son analgésicas euforizantes e inmunoestimulantes se fortalece el sistema inmune se mejora la sangre la química de la sangre cada vez que nos reímos los neurotransmisores que son las sustancias del cerebro son como puentes entre el sistema nervioso y el sistema inmunológico el estrés y las emociones negativas disminuyen la capacidad del sistema inmunológico sobre todo en la producción de células naturalquiles o sea las que matan los los virus este hongos todo se mete al organismo y que lo puede envenenar si este entonces una persona estresada y con emociones negativas sale peor si cuando reímos y sobre todo cuando es una carcajada habla se modifican en todo el cuerpo 15 músculos faciales y 400 músculos en el resto del cuerpo cuando cuando nos reímos y nos reímos bien es como una gimnasia prácticamente y bueno un autor sin ser mi jali si este que aquí bueno lo digo muy rápidamente también con un equipo muy capaz que investigó más de 100 mil casos no de sobre los estados emocionales etcétera con con un monitoreo muy muy amplio sí él llega a las y a estas conclusiones dice las estrategias que promueven el genuino bienestar mental deben buscarse más allá de las actividades que hacemos de manera automática en nuestra vida cotidiana es decir si nuestra vida cotidiana es puro puro este automatismo sin pura rutina no vamos no vamos a generar el genuino bienestar mental el goce el goce abundante de placeres fáciles no parece estar correlacionado con estado de satisfacción y bienestar permanentes la persona que se da la buena vida que realmente es mala vida verdad es decir que se da muchos placeres fáciles igualmente demostrado que que no es eso no bueno además de que le creará después muchos problemas a mediano y largo plazo tampoco le genera esos estados de satisfacción y bienestar permanentes en cambio si lo están los estados de flujo en donde las demandas impuestas por el ambiente son compatibles con las capacidades de la persona llevándola a patrones de actividad desafiantes y gratificantes antes de continuar porque está el parrafoto ahí los estados de flujo es cuando nosotros tenemos que hacer algo que a veces implica mucho mucho esfuerzo pero que nosotros nos hemos interesado por aprender eso y vale mucho eso entonces lo realizamos como por ejemplo los futbolistas no que terminan de veras agotados porque es tremendo desgaste pero felices si ganan el partido o el alpinista que alcanza la cumbre después de llegar todo lastimado herido y cosas por el estilo sino quien termina una carrera que le costó mucho le costó años etcétera pero lo logra así el estado de flujo tiene que ver con eso son actividades desafiantes proporcionadas a las capacidades después de haber aprendido así y permiten que los pensamientos fluyan de manera natural como un elemento de sus propias acciones etcétera etcétera así no voy a dar algo más pero sin semijali diría o ha comprobado que una persona este es feliz no cuando está pasiva cuando está pasiva está descansando es algo bueno si trabajó verdad no como aquel vagabundo que le preguntaron usted que en las mañanas yo nada y en las tardes descanso verdad entonces este allí pues no claro este no estamos hablando absolutamente de eso sino no del descanso de ese vagabundo no sino del descanso después de que la persona desarrolló verdad eso que sin semijal llama estados de flujo sin y bueno si contamos todo entonces podríamos decir que la alegría como fruto del espíritu es la alegría de quienes desarrollaron habilidades que están de acuerdo con el principal mandamiento no es el mandamiento del amor sí y que en algunas ocasiones será exigente pero precisamente en base al último dato que hemos señalado la exigencia no quiere decir falta de felicidad al contrario puede ser que sea mucho más profunda es así y todo esto tiene repercusiones en el ámbito psicológico entonces bueno yo aquí me detengo después de toda toda esta carrera de datos este y bueno vemos aquí este sí y bueno este javi se lo veo que don bosco en sus memorias biográficas habla de la alegría claro que sí bueno aquí gracias javi este y aprovecho para señalar precisamente una cosa que es muy salesiana no en la vida de domingo sabio don bosco escribe que don domingo sabio lo aprendió de don bosco no a sus compañeros les dice nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres sí entonces aunque ya aquí nos habló también a propósito de madre mazarero si está siempre alegres símbolo de corazón muy bien sí gracias javi entonces sí pero claro que aquí en esta frase salesiana de nosotros hacemos consistir la santidad siempre alegres el reto grande es el siempre estar alegres a ratos cualquiera y sobre todo después de unas copitas o algo así cualquiera se alegra así pero pues eso no después viene la cruda y sale peor aquí el grande reto es la palabra siempre tienes quien puede estar siempre alegres aquella persona cuya alegría se basa no en los eventos externos sino precisamente en esa en eso que Dios nos ha dado esas capacidades de relacionarnos correctamente con el mundo y sobre todo descubriendo pues tantos dones que tenemos por ahí verdad bueno muy bien pues yo aquí me detengo y no sé si hay por ahí alguna una reacción si alguien aquí en la sala tiene tiene alguna pregunta están abiertos los los micrófonos adelante si es que la hay verdad y si no la hay si no hay tengo unos a bueno adelante y vete bueno mire padre la pregunta básicamente es esta no tenemos aquí la virtud de la resiliencia no generalmente cuando la gente nos dice que esa persona nos habla por ejemplo la gente de personas que han sufrido mucho en la vida y por eso tienen mucha amargura están muy amargados verdad entonces uno les entonces hay otras personas que han sufrido mucho que han luchado bastante en la vida y al contrario son muy alegres tienen un gran amor al prójimo tienen una actitud positiva y tienen otras actitudes no muy diferentes a las de esa persona amargada en qué momento pudiéramos decir la resiliencia o la la manera de luchar puede en que hay una encrucijada o algo por allí que determine en qué momento ese sufrimiento se turna hacia la amargura y el otro o en qué momento se turna hacia la santidad y hacia la alegría si este ojalá dependiese de un momento verdad es decir este de una situación determinada y esto que es es un dato que la psicología bueno los psicólogos porque cada quien es cada quien no este que no han profundizado un aspecto que es difícil en psicología que es el de la libertad personal la responsabilidad personal no hayan cómo cómo responderlo si yo se lo puedo decir porque bueno como docente también de psicólogos porque están haciendo maestría doctorado y psicoterapeutas y cuando entra este puntito hay algunos que dicen es que es que cuál es el factor o sea este tuvo que haber algo que les pasó sí que es una perspectiva más o menos conductistas y el conductismo dice que prácticamente nosotros reaccionamos a los estímulos tuvo que haber habido un estímulo sí y es muy difícil que haya eso ese asunto tendríamos que escuchar muchísimos testimonios personales no solamente de personas que han sufrido mucho y comparar no que está sufrido tanto y también esta y cómo es que esta fue feliz y esta no verdad o la misma persona que durante un cierto número de años era infeliz y deprimida y como ya un cierto punto reacción habla entonces yo intento una respuesta que tiene que ver con la la opción personal la la capacidad personal todos nosotros escuchamos información si posiblemente no sé este como lo he comentado en diferentes ocasiones porque si todos nosotros hemos escuchado el himno a la caridad de san pablo porque pocas personas como santa tercita del niño jesús la asume sí y eso que asume le hace que que afronte de una manera diferente lo que estaba afrontando en ese momento de su vida estaba sumamente frágil desde el punto de vista psicológico e inicia sí que que fue lo que hizo que esa persona captara lo que todos nosotros tenemos como estímulo es decir nosotros todos los católicos pienso que en algún momento de nuestra vida escuchamos el himno de la caridad sí entonces no es el factor externo sino es algo que que la persona asumió como interés o sea lo lo que le importaba sino lo que le interesa a la persona y hay personas que no les interesa simple y sencillamente verdad prefieren mejor reciclar por ejemplo el el problema en lugar de resolverlo y cosas por el estilo entonces diría que depende mucho de el interés de la persona más que de una circunstancia incluso diría que no es una sola circunstancia le interesaba a santa teresita ver para qué había nacido descubre ese dato y luego tiene que seguir descubriendo muchos pero ya tiene un profundísimo interés de hacer eso sí y lo mismo no sé este lo podría decir en la propia persona sí y seguramente muchas otras personas lo harían en ese sentido si quisiera buscar una frase evangélica la de Jesús que dice el que puede entender que entienda el que quiere entender el que tenga oídos por hoy que oiga así o algo que a mí bueno sí me parece muy dramático muy muy dramático pero pues está en el evangelio no y es la parábola del rico el pulón y del pobre Lázaro no olvidemos el al final de la parábola se dice el rico está en el infierno este lleno de sed aunque es compasivo con sus hermanos pero aunque esté en el infierno pues y entonces le pide a Abraham que mande a Lázaro para que prevenga a sus hermanos la respuesta de Abraham es no ellos ya tienen lo necesario ya tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen el rico pulón piensa como los conductistas o sea el hecho el hecho de decir este no señor o sea eso no es suficiente mándales algo más duro no es como si dependiera de lo de afuera el estímulo no 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 si no le hacen caso a Moisés y a los profetas no harán caso ni aunque un muerto resucite sí entonces me parece que va por ahí es una responsabilidad personal y aquí esto es un reto para quien sí tiene interés no por ejemplo aquí se ha hablado varias veces no por cómo es que este hay poca gente o se interesan pocos o lo que sea así si así es desgraciadamente y bueno lo hemos constatado o sea yo yo por ejemplo con respecto a jesucristo poder del agua de la vida y todo ese asuntito yo he presentado aquí los datos así este desglosados y los textos y hay gente que no le interesa mejor es más fácil condenar eso e inventarse x cosas no este que este que interesarse eso entonces pienso que aquí hay este hay un punto que es personalísimo sí y que es la opción de arriesgarse y salirse de lo que ordinariamente llaman zona de comport sin la parte segura y arriesgarse a eso sí me parece que es eso desde el punto de vista la experiencia personal yo pensé durante algún tiempo que si yo daba todos los datos la gente se iba a convencer resulta que no lo hemos constatado incluso públicamente eso lo que lo que diría con respecto a esto sí y bueno este creo que acá también hay otras preguntas bueno puede decir más características que lugar seguir por favor aquí quisiera preguntar este más características de qué cosa sería no sé si de la alegría o por favor sí dice como sugiere empezar ajá y características del lugar seguro por favor como sugiere de lugar seguro a en lugares a faltó la ok perfecto más características del lugar seguro perfecto y por cuál habita este dos cosas sí dos cosas diría este hay un como una técnica vamos a decir así que se habla de lugar seguro que depende un poquito de la de la psicología de la persona no entonces cuando se hace un tipo de terapia entonces se va evaluando más o menos en donde la persona se siente segura o en su imaginación si este que va cual sea el lugar seguro y ahí se trabaja pero aquí estamos hablando un poquito de otro modo no se excluye esto verdad pero de otro modo más bien que de un lugar se trata de adquirir habilidades desarrollar habilidades para estar seguros en el afrontar la realidad si no es que yo vaya a un lugar y ahí me quede nada más no sino más bien por ejemplo vamos a suponer que que yo tengo miedo de de hacer algo porque los demás me están viendo lo que sea no no pues ahí es que yo desarrolle una nueva manera de entender a los otros de entender mi posición etcétera y entonces estaré seguro no es no es un lugar en el sentido espacial si no es una condición personal y la pregunta cómo sugiero empezar yo diría que conviene elegir algo en lo que nosotros no somos seguros y hacer el cálculo de algún algún pequeño riesgo más o menos calculado y practicarlo sería eso absolutamente ya les comentaba que en lo personal pues también la primera vez que celebré misa recién ordenado sacerdote en el catedral de saltillo estaba llena la catedral me asusté como si porque son muchos ya son peligrosos pues no si fueran 15 fueran 500 lo mismo y entonces este lo lo razoné y tuve que arriesgarme y después en otras situaciones donde también si el lugar no era suficiente y la gente estaba casi aquí rodeándome yo tenía que hablar con el micrófono tener la gente aquí es una buena ocasión para todavía desarrollar un poquito más de seguridad en este sentido que equivale a decir una mayor mayor entendimiento de que el lugar no es peligroso no porque las personas están cerquita ya me van a agredir si están lejos ya no o sea no no existe eso sí entonces yo diría que este es es importante iniciar y por cuál habilidad lo mismo diría sí este cuáles cuáles son las cosas que yo considero que 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 me faltan aquí son la cuestión de discernimiento más que de algo que que sea este común para todos los seres humanos sí y sobre todo si la inseguridad me limita en cosas importantes para mi existencia no sí por allí ya es una cuestión no libre de riesgos eso es lo que iría por ahora y bueno benjamín por ahí tienes la mano levantada que nos dices qué tal buenas noches a todos padre bueno esa es una percepción muy personal con respecto a la felicidad y a la pobreza primero la como la observación en la bienaventuranza en la primera de bienaventura a los pobres luego dice que de ellos será el reino de los cielos está hablando en presente verdad las otras hay algunas que son como en futuro pero estás hablando en presente entonces por un lado la pobreza de espíritu no está peleada con la contener bienes incluso bienes psicológicos bienes de salud bienes materiales entonces a lo mejor no sé por qué siendo católicos se ha insistido tanto en estar mortificados y esa cuestión de estar mortificados cuando lleva a no estar no estar felices no estar contentos y y esa es esa es la pregunta es que se ha enseñado por parte de la iglesia el hecho de que para poder alcanzar el reino de los cielos que empezaríamos aquí en la tierra tenemos que estar mortificados de hecho lo percibo porque por decirlo yo entré a un colegio salesiano a los seis años me di cuenta inmediatamente que el ambiente era muy diferente era un ambiente de felicidad de alegría de fiesta de que se transmitía que uno lo percibía pero a la vez mi ambiente era un ambiente diosesano es decir yo iba a misa me llevaban a la que se dio con diosesanos y parece ser esa es la la percepción que tengo que lo que lo que son los religiosos son más apegados o no sé si decir la palabra correcta pegados pero enseñan más la felicidad que el ambiente diosesano y el ambiente de este santo es más de mortificación de miedo estoy hablando de forma general entonces es la pregunta es en realidad esto es algo que se enseña desde los seminarios es decir a que uno tenga que sufrir como para para salvarse y deja uno a un lado lo que realmente es la felicidad que sería la el camino más franco para de veras alcanzar esa esa vida eterna sí pues bueno ignoro la formación de los seminarios diosesanos verdad lo que puedo decir de la desde la perspectiva de los religiosos que nosotros tenemos un fundador no un fundador más cercano y seguimos mucho la espiritualidad del fundador entonces en don bosco por ejemplo pues la alegría era algo central no y por eso pues en las casas lesianas pues habrá música siempre habrá jóvenes habrá juegos habrá muchas otras cosas junto con las prácticas de piedad y cosas por el estilo porque es el carisma del fundador en cambio en el ámbito deseando lo 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 ignoro verdad este y si me supongo que también habrá sacerdotes de sanos alegres y cosas por el estilo algunos que que también son muy muy de los jóvenes un ejemplo también para nosotros salesianos no no siendo salesianos pero si en general es si si la predicación en general es de este tipo pues si hay no lo cual sea la formación la formación de ellos y lo que diría es que la mortificación es como la cruz o sea en en el misterio de jesús el punto culminante la resurrección no es la cruz pero la cruz es inevitable si es este paso pero el mensaje final es la resurrección y bueno no no sé que este vemos también veremos también este cómo evoluciona la iglesia diosesana verdad también porque de hecho creo que ahí hay un pasaje o en una situación en donde don bosco reciente que ya se ordena sacerdote empieza a trabajar tenía la opción de dedicarse hacia el aspecto diosesano franciscano y al final de cuentas pues decide él este pues pues tener su propia congregación pero creo no 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 sé si lo estoy inventando pero como que veía la opción del diosesano y como que no le parecía muy muy apegado a la alegría sí 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 muy bien sí así es don bosco optó por algo diferente y además el papa pio no no se lo sufrió también a don bosco verdad que que hiciera que siguiera lo que estaba haciendo muy bien sí gracias y aquí javi dice la alegría tiene que ver con la madurez y buen equilibrio considero que sí sería muy difícil entender una persona que sea madura que podamos calificar como madura y equilibrada y que fuera triste o cositas por el estilo si dirija yo diría que es una cuestión afirmativa verdad sí tenemos algunos comentarios en nuestro canal de youtube padre son de diferentes vídeos pero se los voy a leer porque algunos son saludos y otro solamente algunos son preguntas margarita morales dice dios bendiga su deseo de ayudarnos a crecer en el amor dando unas herramientas para trabajar en aquello que nos hace difícil este arte muchísimas gracias el detalle nada más es que en youtube los nombres pues no son directos entonces amri kivar dice pater un regusto para el corazón verte y escuchar grandes enseñanzas y escribe algo en alemán padre yo supongo que es alemán o luego se lo paso para que usted sepa que le dicen amri kivar respóndele respóndele hija vea le ferguesen luego usted me lo pasa felipe moreno rodríguez dice saludos este tema es muy bueno el de la de codependencia y muy actual en algunos grupos de cuatro de cuatro y cinco pasos se tiene un acercamiento a esta problemática pero de forma que nos compartió es muy bueno gracias por la claridad y sencillez bendiciones padre y igualmente él dice gracias por todos los aportes que nos comparte padre como siempre enriquecedor y valioso muchas veces asumimos que nuestros miedos son insuperables pero hoy me quedó claro que si es posible otro resultado en mi vida y malu valencia dice el problema en el de salud emocional dice el problema es si la persona no se da cuenta de que está mal mi mamá en paz descanse siempre estaba a la defensiva cualquier cosa por insignificante que fuera respondía iracunda casi imposible hablar y convivir con ella en estos casos en que no se daba cuenta que hacía mucho daño que tanta responsabilidad tenía de sus actos yo diría dos cositas la primera la cuestión de la responsabilidad es muy difícil evaluarla verdad la pena es que al no haber reaccionado pues no pudo ser feliz o sea vivir enojado y todo el asunto así es se la pierde vamos a decir así que pena con o sin responsabilidad y la segunda cosita que señalaría es que el tema de darse cuenta no es decir es que la persona no se da cuenta es que no se da cuenta es es un reto este porque cuando nosotros no nos damos cuenta pero los efectos son negativos 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 la pregunta es que hace con los datos que le llegan que son negativos o sea que la propia conducta no funciona la propia conducta tiene efectos negativos que hace uno con esa retroalimentación de los datos porque las personas que van adquiriendo conciencia no es que no es que nacieron conscientes en absoluto sino que empiezan un poquito por estas cosas igual que lo que las preguntas que había hace que se hicieron anteriormente no por dónde empezar etcétera bueno depende pues cada persona sabe en qué le falla una cosa en que le falla la otra no y aquí también entonces este nosotros ante tantas cosas que nos van mal tenemos la libertad de parapetarnos y atrincherarnos o podemos decir a ver aquí habrá otro modo o no habrá otro modo me arriesgo no merece este es el puntito que hace ratito comentábamos no que es de la libertad personal es una opción personal este y bueno lo que comentaría este por ahora muchísimas gracias padre y pues si no hay más comentarios al respecto pues muchísimas gracias a todos gracias padre y pues aquí nos seguimos viendo perfecto me da mucho gusto les mando un fuerte abrazo y bueno el próximo sábado es que por allí día 18 no si yo creo que todavía nos nos podemos ver ya después veremos si el siguiente no el siguiente es 25 no perdón hoy es día 10 no 17 el siguiente es 24 entonces 24 no pero 10 mediante dentro de una semana nos volveremos por aquí muchísimas gracias gracias a todos gracias gracias que pasen buenas buenas noches buenas noches bueno